Acá Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estarás Amar es como un milagro, difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tu la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Oh mi amor, por amarte daría mi vida Solo por besarte Por amarte Por amarte Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando escribe su nombre por abrazarte Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Amar es cuando tú la resc memories Por amarte Por amarte romaría la estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Mi amor, por amarte daría mi vida, solo por besarte